Venga señores, vayan pasando por favor, que hoy toca noche de zorretes Mira que me caigo, me voy, me bato a las caracumbas Lo sé perfectamente, este viernes tocaba vlog, pero me ha dado una pereza grabar que ni te imaginas Por lo cual, repetimos, lo siento, soy un cara dura Para poder participar en este tipo de vídeos y dejar tu pregunta, échate un seguimiento aquí, aquí mismo Venga señores, vamos a darle caña rapidito que solo hace 47.000 grados en la calle Y se está derritiendo el asfalto Producción, échate algo Gracias producción, comenzamos con las preguntas La hijita Zorrita Baisy92 pregunta lo siguiente Papi Zorro, ¿tienes alguna manía o algún ritual antes de hacer algo? Yo creo que esta pregunta tiene trampa, eh Antes de hacer algo, lo deja así un poco como, bueno, a ver, aquí, a la libre imaginación Yo diría que... Yo diría que como ritual lo que sí que tengo es comprobar antes de grabar un vídeo Que todo está ok Hago una pequeña grabación para comprobar que estoy enfocado Que estoy bien iluminado, que los focos están en su sitio Y que la pila del micro no se ha gastado Porque no hay cosa que más rabia dé que grabar un vídeo y que no te capte el sonido Y tener que repetirlo, eso es la polla Alguna vez me ha pasado y es casi peor que no poder grabar tus avances en un videojuego Y tengas que volver a empezar Eso también da bastante rabia Me acuerdo de mi época gamer Pero para el resto de cosas soy una persona bastante tranquila que no tiene muchas manías Prosigamos con la siguiente pregunta El Zorrito Kira-KdKdL pregunta lo siguiente ¿Cuál ha sido la broma más épica que has hecho? Vaya cagada de broma Zorritos, vaya cagada de broma por favor Os pongo un poco en situación Hace 27.000 años cuando yo iba montado en un Triceratops Estaba tonteando con una bella dama que si bien no teníamos nada Teníamos algo, ¿no? Lo clásico, no tenemos nada pero tenemos algo Sí, la típica Sí, 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 seguro que te suena Y estábamos ahí con el tonteo Pa' aquí, pa' allá Te tiro ficha, te pego en el pecho Me tiraba ya fichas, me pegaba en el pecho Y bueno, estábamos ahí con la tensión, ¿no? Te estoy hablando de la época del Messenger y del 20 Ha llovido un poquito, sí La cosa es que la cosa iba bastante bien Teníamos una cita programada, creo que ese mismo sábado Y me dio a mí por hacer una broma pesada, pues, entre semana Spoiler, al final no hubo cita Soy el mejor del mundo, macho Voy a sacar un libro de cómo no ligar La cagué tanto con la broma que al final ella dijo Recojo cable y yo con este señor no quedo Y que no quedó Más adelante ya se le pasó y sí quedó Pero ese sábado me canteló Vamos a la broma en cuestión Básicamente fue una tontería Yo estaba en mi casa, aburrido por lo visto Y digamos que, hablando por 20, por el chat de 20 Pues como que le dije que me iba mal el Messenger Que me iba mal, que creo que eso sí que era cierto Me iba mal, me iba mal, me iba mal Después, como que conseguí entrar Y se me ocurrió, como ya le había dicho que iba mal Pues se me ocurrió hacer la broma de que me habían hackeado Y el hacker en cuestión iba a hablar con ella Algo así Es que he pasado hace mucho Básicamente, yo la dije Me han hackeado Messenger ¿Vale? Y claro, automáticamente yo que estaba hablando con ella por 20 La escribí por Messenger, ¿no? Entonces, ella, muy inocente También hay que decirlo En cuanto le escribí yo por Messenger Me escribió por 20 ¡Eh! Que el hacker este me ha escrito como si nada Es que éramos muy chavales, éramos muy pequeños, ¿eh? Y yo, hostia, pues continúa, ¿no? Síguele el rollo A ver qué pasa Tú como si no pasase nada, ¿no? A ver si dice algo Entonces fue una tontería Es que me dijo ¡No, qué estupidez! Básicamente, yo me hice pasar por el jeque Por el jeque La cosa es que yo me hice pasar por el hacker Hablaba con ella Empecé a ser un poco molesto A tocarle las pelotillas a la pobre muchacha Ella no entraba al trapo Si entraba, no entraba Me seguía la corriente Y paralelamente me escribía ¡Mira, me ha dicho esto, tal, no sé qué! Y yo me cago en la hostia Al hacker este, tal, no sé qué Y la cosa es Que no sé cómo se lo creyó Que llegó un momento en el que le dije He escuchado unos ruidos raros fuera Te pongo un poco en situación Por aquel entonces Mis padres vivían en un chalé A las afueras de la ciudad ¿Vale? Entonces, el hecho de decir He escuchado un ruido en el jardín fuera Era rollo película de miedo Que el asesino va por ahí Con el cuchillo por el jardín ¿Sabes cómo te digo? Entonces ella Que es un sol de persona Empatizó mucho Se creyó todo Y se pensaba de verdad Que el tío estaba fuera Y me iba a hacer algo Bueno Se fue de madre Se fue de madre Porque al final Pues le dije que era broma Ella se sintió muy estúpida Se sintió mal Por preocuparse por mí Y me dijo Este sábado No me tocas Y no la toqué Y esa ha sido mi Esa ha sido mi peor broma Y creo que a partir de ese momento No he vuelto a hacer ninguna broma ¿Por qué? Porque me quedé Me quedé Me quedé sin Sin verla Sin verla Y tocarla también Pero sigamos El zorrito Arozadón Pregunta lo siguiente ¿Cuál es tu postura favorita En el bello arte De cerrar cajones? Una inquietud Una duda Que no le dejaba dormir En resumidas cuentas Muy rapidito Yo diría Que a cuatro Y el misionero clásico Aunque parezca Así un poco soso A mí me encanta Porque básicamente Eres tú Como la voz cantante No eres tú El que domina Domina Estás encima Tal como que llevas Un poco la batuta El ritmo Y tienes contacto visual Con la bella dama Entonces puedes besarte Puedes tocar Y tienes ese contacto visual Que a mí me suele Resultar agradable Sobre todo si hay confianza Igual las primeras veces Las primeras veces A mí Las primeras veces Yo bajo un poco El tono de la luz Casi a oscuras Porque es como ¿No? Y además como no cierro los ojos Al besar Bueno Misionero me gusta Y a cuatro Porque a cuatro Pues bueno Tiene mucho amor Y bueno A cuatro Y postura que no me gusta mucho Y que ella esté encima Porque no sé Yo es que no siento mucho En esa postura No sé No sé No sabrá hacerlo Pero yo en esa postura No siento demasiado Siento más en las otras Entonces pues bueno Pues esa es mi decisión El zorrito Iván Y Cone Me comenta lo siguiente ¿Eres consciente De tus zorretes? Somos tus amigos Aunque tú no nos conozcas Te quiero Asir Y un perrito En vez de un zorrito Muchas gracias Sí La verdad que sí Soy consciente de ello Sobre todo Me he dado cuenta Ahora más en Twitch En directo Me he dado cuenta O sea Yo sabía que teníais Mucho cariño Hacia mi persona Pero en Twitch Como que me lo mostráis Más aún Entonces pues es muy bonito Y sí Soy consciente de ello También soy consciente De que tenemos Como una relación De amistad Por la sencilla razón De que yo voy a Valencia Voy a Madrid Hago una historia Oye Quien quiera venir A tomar un mosto A las 8 en esta plaza Se presentan 4, 5, 6 zorritos Y nos vamos a tomar un mosto Y alguna vez Alguna vez Nos hemos ido a cenar Y es como Súper cómodo yo Súper cómodos ellos Porque es como que No nos conocemos Pero nos conocemos demasiado ¿No? ¿Sabes cómo te digo? Entonces sí Soy muy consciente de ello Y estoy muy agradecido Bendiciones para todos ustedes Coño Seguimos con el siguiente A ver qué dice El frito Dani Blanco 1 Pregunta lo siguiente ¿Qué tienes pensado hacer Cuando acabe YouTube? Me refiero Tema de retiro A otra vida Eterno papizorro Esto que quede muy claro Yo quiero Tener una trayectoria Como YouTuber Streamer Bastante larga Me gustaría No me quieran retirar todavía Ahora bien Sé que esto no es eterno Y que llegará a un punto En el que bueno Pues Una de dos O tengo que dejarlo O tengo que cambiar Del copterido Tendré que hacer adaptaciones Adaptarte al medio ambiente También tengo pensado Generar pasivos ¿No? Por ejemplo Ya pagado esta casa Me estoy ahorrando Para meterme en otro inmueble O si bien en un local Para alquilar Y recibir pues eso Ingresos pasivos Entonces estoy ya mirando Ciertas cosas Pero de momento Las redes a tope Intentar amasar así Un buen colchón Invertir bien Estratégicamente Tener así un poco De pasivos Y quizás en un futuro ¿Por qué no? Montar Algo en torno A mi marca personal ¿No? Bueno Nunca se sabe Pero en principio Yo creo que me quedan Todavía los mejores años ¿Qué cojones? A petarlo El zorrito Igual no digo ni tu nombre Tío Porque es que de verdad De verdad A G H G D X Dice ¿Qué opinas Sobre la vuelta De Andrés Suita? Para el que no se haya Enterado Andrés Suita Digamos que después De estar desaparecido Pues ha tenido aquí Como una resurrección Ha vuelto Espera que me atasco Ha vuelto A las redes sociales ¿Qué opino? Opino que nunca Se tendría que haber ido Opino que es posible Que le cueste Mucho arrancar En esta vuelta Aunque ya es Relativamente conocido Y es posible Que ni siquiera Consiga Coger el ritmo Que él espera Y quizás lo deje Tengo el presentimiento Tengo la corazonada No es que se lo desee Por mí Pues que vuelva Era un integrante De la comunidad de fitness Con el que me llevaba muy bien Hicimos cosas juntos No Suena un poco mal eso Vale De hecho Le he dicho De en su vuelta Cinco preguntas Me bajo a Valencia Hacemos un cinco preguntas Nos cuentas ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué has vuelto? ¿Qué quieres hacer? Bueno Una entrevista muy suculenta O sea Por mi parte Yo le voy a dar Cierta visibilidad O sea Ningún problema Ojalá le vaya bien Pero tengo la corazonada De que Le va a costar mucho Arrancar en esta vuelta Y seguramente Pues siendo padre de familia Pues como que no le compense Y no sé Pan para hoy Y hambre para mañana Pero ojalá me equivoque Vuelva Y sea el mejor youtuber Y se vaya a Andorra Superforrado Pero me da esa impresión Señores Soy sincero Yo creo que Ese parón Y desaparecer así Vuelves Y has perdido prácticamente Todo lo que tenías Es mi opinión Como youtuber Calvo Que soy El zorrito Rami 2RB3 Pregunta Lo siguiente Padre zorro ¿Aceptarás el combate Contra Marquinos? Vamos a ver He tenido una propuesta Pero no es una propuesta Tampoco aquí como seria ¿No? Aquí encima de la mesa En una historia Marquinos Alguien le preguntó ¿Pelearías con Pico? Y Marquinos Pues me lo ofreció La cosa es que Marquinos Quiere pelear Le da igual con quien sea O sea Es que le da igual Le da igual el sitio El lugar En una alcantarilla Le da igual Él quiere unos puñetazos Con quien sea Pero Aunque haya gente Que diga ¡Qué cobarde papi! ¡Qué cobarde eres! Yo en mi vídeo Además lo podéis comprobar Tengo coartada señoría Cuando subí mi vídeo Boxeando Dije En concreto Taxativamente Que mi intención No era pelear con nadie Que subí aquel vídeo Porque yo he practicado boxeo En el vídeo Os gustó Visteis que me defendía Muy bien Para llevar 17 años Sin practicarlo Pero dejé bien claro Que esto fue Porque a mí me apetecía Porque lo tenía hablado Con mis torretes Que algún día Iba a traer un vídeo Boxeando Pero que en principio No estaba entre mis planes Boxear Y dije Con nadie O sea Con nadie Y entre mis planes Sigue estando eso ¿Por qué? Porque estoy muy centrado En Twitch Estoy muy centrado En muchas cosas Tengo muchos frentes abiertos He cogido una ascendencia En el trabajo No me apetece Preparar un combate Porque sé Que si yo Me comprometo Y va a haber público Eso me ejerce Mucha presión Entonces Si acepto tal cosa Sé que voy a dejar Todo un poco de lado Voy a dejar Mis entrenos de altero Voy a dejar Absolutamente todo Y me voy a centrar 100% En ese combate Y que van a ser Dos meses Tres No me apetece Ahora mismo Cuando justo estoy Como despegando En otras plataformas Y no sé No me apetece Sinceramente Y esa es la realidad Si alguien quiere pensar Que es miedo Que se vaya a ver Mi vídeo boxeando Como meto Ais sartenazos A todo lo que se mueve Un vídeo muy sabrosón Y pocas visitas Para un vídeo tan bueno Chicos Os lo voy a dejar por aquí Spam 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 Lo voy a dejar por aquí Para que veáis Que papizorro Como te meta un correctivo Papizorro Te vas a la cama Caliente Y sin cenar Prosigamos El zorrito Corr Guión bajo 22 Pregunta lo siguiente Bueno Pregunta Si Si te tuviera Si se tuviera que definir No Si se tuviera que definir Zorrito Cambia aquí el corrector Que te la ha jugado No Ahora en serio Va Si se tuviera que definir A usted mismo Joder a usted mismo Tío Que serio Suena eso Con tres palabras ¿Cuáles serían? Pues yo creo que la primera Y más importante Fidelidad Soy una persona muy fiel Estoy muy orgulloso De ello Siete relaciones Siete relaciones serias Con siete bellas damas Maravillosas Todas ellas Y a ninguna Y a ninguna le fui infiel Vale Y pues me siento muy orgulloso De ello Sinceramente Que quieres que te diga En un mundo tan infiel Pues yo me siento aquí La resistencia Entonces pues bueno Creo que Hay una mosca por ahí Creo que en general Soy bastante fiel Vale Con las parejas Y luego también Con las amistades Y bueno Soy bastante fiel En general No me gusta engañar O me gusta ir de frente En general Si alguien deposita Confianza en mí No me gusta Pues eso Decepcionar O traicionar O lo que sea En general Seas lo que seas Mío Y eso Después diría Que soy Me definiría También en otra palabra Como cariñoso Soy muy cariñoso Aunque parezca Que estoy siempre metido En todos los fregados Luego en verdad Soy como un peluchito Soy en plan De que nos vamos a la cama Y me abrazo ahí En plan Que bueno 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 Soy bastante cariñoso Vale Y después Diría que desastre Es una palabra Que me define bastante bien Desastre Táctico Vamos a dejarlo Porque si que es verdad Que soy un poco desastre Soy un poco caótico En algunas cosas De mi día a día Pero yo Dentro del caos Me apaño muy bien Es que es algo raro Es como desde fuera Cualquiera que me vea En mi día a día Diga Es que este chico Es un desastre Si si Es un desastre Pero ahí vamos Para arriba Me cago en la puta Como la espuma Entonces pues bueno Soy un desastre táctico Entonces Fidelidad Cariñoso O fiel Cariñoso Y desastre Continuamos El Zorrito David Guión bajo Word Guión bajo 83 Pregunta Lo siguiente Ahora que has descubierto Twitch ¿Crees que a la larga Te puede dar más ingresos Que Youtube? Sin duda Si Vamos a ver Yo voy Creo Yo creo que Twitch Va a ser mi fuente De ingresos Más fuerte De toda A día de hoy No lo es A día de hoy Es Potential Nutrition Si 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 Increíble Es la hostia Dos promociones Dos historias A la semana En plan así Todas guarras Y los zorritos Saben que trabajo Con una marca Los zorritos Confían en mi Y en la marca Y es mi fuente Principal de ingresos Es la que más Dinero me da Y la que menos Trabajo me genera O sea Es que es maravilloso Después iría Youtube Pero claro Youtube es Ponte a grabar Ponte a editar Ponte a pensar ideas Youtube si que me da Bastante trabajo Y después ya Vendría Twitch Y el canal secundario Ahora están empatados Twitch y el canal secundario Me están dando parecido ¿Vale? Twitch Padre Zorro Échate un seguimiento Zorrete Y Padre Zorro También el canal secundario Échate un seguimiento ¿Vale? Es maravilloso Tenemos ahí Una fiesta montada El copón Diría que esas dos fuentes De ingresos están Pues eso Empatadas Y ahora voy a empezar En septiembre Pero no puedo decir Demasiado Con una marca de ropa Que me va a poner Unas condiciones muy buenas Y también pues va a ser Otra fuente de ingresos Pero yo diría que Twitch va a ser la más grande Pero a día de hoy Está en tercera Cuarta posición Tercera Pero va a adelantar a todos Sí Es mi pronóstico El zorrito AJ-Mitro921 Pregunta lo siguiente ¿Qué prefieres? ¿Los bíceps Del que nunca se rinde O las piernas Del príncipe encantador? Me encanta esta pregunta Porque es como Es bastante original Es bastante sabrosona Y tiene un toque así De maldad Un poco Una atmósfera muy oscura ¿No? A ver Muy sencillo Me quedo con los bíceps Del hombre que nunca se rinde ¿Por qué? Porque el titán Tiene unos buenos brazos Ahora bien Sé que lo dice Porque se rompe ¿No? Titán baja a comprar el pan Y sube con el bíceps Ya que se lo ha recogido ¿No? Y llega Y está aquí muy arriba Y le dice Pero titán ¿Qué te ha pasado? Y lo he bajado ahí A por la barra de pan Y esto se ha plegado Para arriba Parece ser como que se rompe Con mucha facilidad Porque ha tenido dos accidentes Muy próximos entre ellos Y muy graves Pero yo creo también Que está haciendo cosas Muy peligrosas Que se la jugó mucho Por lo cual No creo que tenga un hándicap En especial frente a una persona En especial frente a una persona normal ¿No? Quizás ha sido mala suerte Ha arriesgado mucho Yo que sé Pero no creo que le pase algo En especial en los tendones Aunque parezca que sí No creo Entonces pues me quedo con sus bíceps Lo que haría es Tener mucho cuidado De no hacer esas cosas ¿No? Pero bueno Yo creo que tiene buenos brazos Vale chicos Pues era la última pregunta Muchísimas gracias Por su participación Acuérdense Twitch Y canal secundario Papi Zorro No Padre Zorro Espectacular Una fiesta permanente Chicos Muchísimas gracias Por vuestra asistencia A la parroquia Nos vemos el domingo En la misa más esperada Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego